y bueno estamos aquí en plants vs zombies 2 vamos a jugar en un nivel más un nivel según un nivel lo que lo dejó muy fuerte vamos a jugar un nivel 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 listo no quiero jugar este nivel voy a ver qué misión terminado tengo o si no hay nada porque me venía vamos a ver qué me da 700 monedas no 250 no sé dos de estos 2 el antiguo jefe nunca voy a subir otro vídeo más de esto bueno si voy a subir cuando me cumple cuando pueda pasarme algo esto es gratis no los hijos bueno ya volvimos del vídeo ese de facebook vamos a ver los piratas o antiguo egipto vamos a jugar este a ver que tal nos va el cocañón vamos y mande mi mamá mató un cuello y ya estaba formándose bueno ya se había formado a ver, a ver, a ver a ver mi mamá acaba de matar un pollito formándose mamá bueno voy a leer activada puntuación objetivo a ver si puede superarme y pon dblc como iniciales alcanza la puntuación objetivo voy a poner esto aquí vamos a ver, vamos 30 mejor 600 pum 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 vamos recárguense que ahora si vienen pocaain poca am poca am poca am que pasa por aquí poca am poca am poca poca am poca am people poca am con smelta-paca-paca пока пока para acá, para acá, y para acá, salen a montón, para acá, ya llegué, vamos que es una liada, vamos, acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, vamos, vamos, listo, el coca cañón, el coca cañón, coca cañón, coca cañón, coca cañón, ¿Por qué me importa que se cuesta 400? ¡Son pruebo! Vamos. 500 monedas. ¡Qué bien! Vamos. 6. Vamos a ver. Mis piratas. Siguiente nivel. Vamos. Ay no, esto no. Vamos. Vamos a ver. Sí, tenemos que coger. Vamos. Oh sí, ya tengo una variedad de plantas. Pero. Ya me voy a ir. Salir de nivel. Me voy a ir a. Antiguo Egipto. El nivel. El mapa más civil que yo he conocido. Bueno, el nivel. Porque el nivel que voy a jugar es muy difícil para mí. No me gusta combinar. Vamos a ver. Espero hacerlo. Reiniciar. Abre. 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 Si no me escuchan hablar es que estoy muy concentrado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.